Bueno, ok Entonces, lo que vamos a trabajar hoy Son los números decimales Y me gustaría que antes que todo me digan ¿Qué conocen ustedes de los números decimales? ¿Qué han visto en la primaria? Vamos a ir De hecho lo acabamos de ver con mi maestra ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué vieron? Platíquenme ¿Qué conocemos de los decimales? ¿Se entiende lo que escribo? Lo primero y lo después sí Pero conocemos no tanto se ve No se ve muy bien, ¿verdad? Ok Vamos a poner aquí ¿Qué conocemos de los decimales? ¿Qué son los números decimales? ¿Son unos números que le siguen después de los números enteros? Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos...? Denme ejemplos de números decimales ¿Cero punto 20? Eso, ok Vamos a poner aquí los ejemplos ¿Cuatro punto 12? Ok, este es otro buen ejemplo de los decimales ¿Qué más? 5.223 5.223 Muy bien Excelente 5.12 5.12 también Muy bien Estos son los números decimales, ¿verdad? ¿Cómo dirían ustedes que son? Yo digo que son sobrantes De números enteros Exacto, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí Son números parecidos a esto Ustedes me dicen que son Tienen un sobrante Algo que sobra, ¿verdad? ¿Sobrante en qué sentido? ¿O cómo sé yo que sobra algo? Esa es una muy buena idea ¿Son los que van después del punto? Son los que van después del punto Muy bien Aquí estoy poniendo yo un ejemplo, ¿verdad? Cuando decimos un sobrante Quiere decir que me estoy refiriendo A estos numeritos de aquí Un número decimal siempre se va a ver así, ¿verdad? Este cuate le llamamos entero Este señor es el punto decimal Y los cuates que vengan por acá de la derecha Les vamos a llamar cifras decimales, ¿verdad? Muy bien Entonces ¿Dónde se utilizan los números decimales? Díganme lo que conocen, ¿eh? ¿Dónde se usan? Ajá ¿Se usan a veces que cuando vas a la tienda? ¿O al supermercado? Cuando vamos a la tienda o al súper ¿Dónde ven ustedes los números decimales? ¿Dónde ven ustedes los números decimales? ¿También los números? Sí, díganme, perdón, no los escuché En la altura Ok, aquí ya me dijeron también que se usa la altura En la estatura La estatura, ¿verdad? La estatura de una persona ¿Cuál es su estatura? ¿Alguien se acuerda? Yo no me la sé Uno cuarenta y algo, algo así Eso, bueno Este es un buen ejemplo de un número decimal Uno cuarenta y algo Uno punto treinta y nueve Ok Sale, vamos a trabajar con estos dos ejemplos nada más Ahorita que ya me dijeron Bueno Me dicen en el súper Sale Voy a dibujar un bote de yogurt No se burlen de mis dibujos ¿Se va a copiar eso? Eh, sí Sería bueno que lo tengan en sus notitas Tienen un bote de yogurt Y en el súper Normalmente aparece algo aquí abajo Y les dice Este bote de yogurt Si lo quieres degustar Cuesta veinte pesos Con treinta y cinco centavos ¿Sí o no? Sí Eso Pues por acá está el El, digamos el Por acá está el estante Donde está el yogurt Y ahí aparece el precio allá abajo Y por ahí aparece también su código de barra ¿Se han fijado en eso? No No Bueno, por ahí aparece una etiquetita También donde dice ¿Cuánto cuesta? Cuando vayan al súper Vean una línea Una forma de rayitas Muchas rayitas Eso es un código de barras Que cuando ustedes no saben el precio de algo Se lo llevan A un verificador de precios Y entonces lo pasan bajo la maquinita Y hace Y ya les da el número ¿Verdad? Ya les dice cuánto cuesta Cuando ustedes Se lo llevan a la caja registradora Al apagarlo Cuando ustedes van a apagar el yogurt Pues también por ahí trae una serie de códigos de barras Hay que checarlo Cuando ustedes si tienen un bote de yogurt Por ahí en algún lugar de su casa Luego lo checan Y van a ver que viene una Una etiqueta con unas líneas negras Eso es lo que hace la computadora Para leerlo ¿Vale? Ah, creo que sí lo he visto ¿Sí lo han visto? Muy bien Sale Entonces Este Bueno Ya tenemos ¿Qué acabamos de revisar? ¿Qué son los números decimales? Ya me dieron ustedes varios ejemplos A todo dar Los vamos a poner aquí en un cuadro Está pegado en la ventana Solo que déjenme dibujar bien mi cuadrito Ahorita vamos a hacer problemas Ahorita vamos a pensar Ahorita vamos a hacer que la ardilla que mueve nuestro cerebro Trabaje muy duro Sale Ahí está Vamos a colgar en la pared Esos son ejemplos de los De los números decimales Y tienen este aspecto Se ven así los números decimales ¿Dónde los voy a usar? Ustedes ya me dieron dos ejemplos En el súper Allá aparecen los precios ¿Verdad? Y en mis estaturas ¿Cómo se miden las estaturas? ¿Han visto ustedes de repente que hay unas jirafas? Que de repente les ponen en unas puertas Sí ¿Sí las han visto? Hay unas jirafitas por así No sé cómo se dibuje una jirafa No soy muy bueno dibujando Pero Ahí está Una jirafa No sé Vamos a poner ahí de color amarillo Lo ponen en las puertas ¿Verdad? Y trae una regla Y entonces cuando Sí Cuando ustedes se paran aquí Bueno Voy a dibujar un niño súper guapo Acá con un peinado Bastante emocionante Entonces se para Y en la regla que aparece por allí Vamos a poner aquí unas rayitas para la regla Aparece la regla Y resulta Que cuando yo me paro junto a la regla Hay un numerito Aquí arriba Que dice Juanito Mide 1.39 ¿Sale? ¿Qué significa 1.39 en esta situación? Un metro y treinta y nueve centímetros Exacto ¿Verdad? Un metro Treinta y nueve centímetros En los precios ¿Qué significa el 20.35? Veinte pesos y treinta y cinco centavos Exacto Quiere decir Veinte pesos Y le vamos a poner así Treinta y cinco centavos ¿Sale? Fíjense cómo son los símbolos El símbolo de pesos Atrás del veinte Que me dice que son los enteros Pesos enteros Monedas enteras de a peso Y treinta y cinco centavos ¿Sale? Bueno Vamos a trabajar estas dos situaciones Si quieren tiempo para anotar Me dicen ¿Damos un tiempecito? Yo ya anoté todo Solo Solo Está como en un circulito Ok Muy bien Luego les puedo yo compartir Este archivo en PDF No se va a ver tan bonito Pero sí este Pero sí les puede servir Bueno Aquí está la jirafa Con sus pestañotas Bueno Muy bien Sale Entonces Vámonos a una página más Voy a platicar De esas dos situaciones El súper Entonces Vamos a ver Qué tanto conocemos Los números decimales Si esto no lo han visto En la escuela Pues bueno Lo vamos a ver Por primera vez Muy bien En el súper Yo me voy a comprar El bote de yogurt Me gustó Se lo pedí a mi mamá Y entonces Pues me lo compró Y resulta que también Le voy a llevar Uno a mi hermanito Qué feos son Mis dibujos ¿Verdad? Pero bueno Y este costaba Once pesos Con noventa y un centavos Sale Este es un yogurt Para beber Pregunta ¿Cuánto voy a pagar Por los dos? Voy a hacer mi suma Ok Hay que hacerlo Háganlo en su cuaderno Voy a poner 32 pesos Y 36 centavos Casi casi ¿Verdad? Hay que hacer la cuentita Hay que hacerlo En su libreta Aquí voy a poner A Juanito Que cuánto medía Me dijeron ¿1.39? Bueno La respuesta es 32 pesos Con 26 centavos 32 con 26 Bueno Ahorita lo vamos a revisar Sale Aquí está Juanito Con su estatura 32.26 Ok ¿A todos les dio 32.26? Sí Muy bien Y aquí está Pedro Con otra estatura También ¿Verdad? Entonces Pedro va a medir Digamos Pedro es más chaparrito Quizás mida 1.20 Entonces ¿Cuál ¿Qué tan alto Pueden llegar Los dos juntos? Aquí está en el suelo ¿Verdad? 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 Eso Sale Entonces Sí sabemos Trabajar con decimales ¿Verdad? Bueno ¿Cuánto pago Por los dos? Ya me dijeron Es la pregunta De color azul La estatura Bueno La altura 2.59 2.59 Muy bien 2.59 Excelentísimo Sale Ahora Vamos a hacer Otra pregunta La pregunta La voy a poner Aquí de color rojo ¿Qué tan caro Es el yogurt De vasito Vamos a pensar Que este es el de vasito Comparado Con el yogurt Para beber Y segunda pregunta Que voy a hacer Aquí de este lado ¿Qué tan alto? Bueno Déjenme ponerlo así ¿Qué tanto más alto? Es Juan Que Pedro Este señor es Juan Y el señor es Pedro Yo tengo las dos respuestas Eso Ok Yo ya salto el yogurt Ok Denme sus respuestas La primera Me dio 8.44 Y la de la estatura Me dio A mi igual 0.19 0.19 Ok ¿Qué operaciones hicieron? No Pues Es más grande Juan 20.35 Menos 11.91 Igual A 8 1.44 Ok Y aquí ¿Y aquí ¿Qué hicimos? 20 más ¿Qué es igual a 1.39? ¿Cuál? Perdón Ah, este Exacto O al revés ¿Verdad? Lo que acaba de decir su compañero Es interesante ¿Qué le falta a Pedro Para tener la estatura de Juan? Fíjense que lo pueden leer De esas maneras Ok Yo tengo 11.91 pesos Puedo comprar un yogurt Para beber ¿Cuánto me falta Para comprar el yogurt De vasito mejor? Pues 8.44 ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Ok Ahí vamos a jugar Estamos jugando Con el lenguaje Con la manera De decirlo Ok Yo quería saber ¿Qué tan caro Es el yogurt De vasito Comparado con el yogurt Para beber? Me dijeron 8.4 ¿Qué? 44 44 Ok Entonces Ustedes pueden poner La situación De esta manera Fíjense O pueden ponerlo Así Para que me alcance Para el yogurt Para de vasito Al yogurt Para beber Le debo de sumar 8.44 O sea Que si yo voy Con mis cuates Y traigo esta lana Pues entonces Le voy a pedir Esta lana A alguno de mis cuates Que me la preste Para que yo compre El yogurt de vasito ¿Cuánto es? ¿Sí o no? Sí Lo vamos a poner aquí También De esta manera A la edad de Juan Le quito La edad de Pedro Y resulta Que dio 0.19 Más alto ¿Sí? ¿Verdad? O bien Que para alcanzar La estatura de Juan Yo debo de usar La estatura de Pedro Y sumarle 19 centímetros De crecimiento ¿Verdad? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Todos nos queda Claro esto? Sí, profesor Sí, profesor Sí Esto lo estoy haciendo Para conocerlos Para saber Qué tan Desde dónde tengo yo Que empezar a trabajar Con ustedes Eso siempre lo tenemos Que hacer todos los maestros ¿Sale? Bueno Hasta aquí vamos bien todos ¿Alguien tiene alguna Dificultad con esto? No 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 pasa nada ¿Eh? Alguien Este Díganlo con toda confianza Estamos Este Los compañeros Estamos aquí para aprender ¿Verdad? Para discutir Muchas cosas se aprenden Discutiendo las cosas Bueno ¿Ya tomamos nota? Ya, profesor Dale Sí, profesor Muy bien ¿Qué operaciones Hemos trabajado Hasta este momento? Sumas y restas Sumas y restas Exacto ¿De números decimales? De números decimales Muy bien Bueno Pues ahora Vamos ¿Qué otras operaciones Nos gustaría conocer? Multiplicaciones Multiplicaciones Muy bien ¿Multiplicar el número decimal? Exactamente ¿Verdad? Multiplicar un número decimal Por otro Y esto Ya lo sabemos hacer Ya lo hemos visto todos No No, pero Creo que Es igual Que multiplicar Con números enteros Solo Que agregando Los decimales Exacto Bueno Muy bien Vamos a recuperar Esa idea ¿Sale? ¿Cuál es la idea Que tenemos? Voy a escribir Lo que acaba de decir Nuestro compañero La idea De la multiplicación Es lo mismo Pero poniendo Atención En los decimales ¿Verdad? Lo mismo Que los enteros Dejen escribirlo Bien y con calma Pero poniendo Atención En los decimales Primero Lo vamos a aprender De manera mecánica Y luego Vamos a explicar ¿Por qué? Muy bien ¿Cómo hacemos Las multiplicaciones Con números enteros? Pues bueno Vamos a pensar En lo siguiente Piensen ustedes Este Han jugado Ese Bueno Cuando yo era niño Jugábamos muchos juegos Cuando nos aburríamos En la primaria Y les preguntábamos A los compañeros Oye ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué se imaginan ¿Qué es eso? No sé Bueno Creo que lo puse Muy difícil Vamos a poner aquí Algo más sencillo Tampoco sé No Está muy difícil Bueno Vamos a poner A trabajar La imaginación Es un charro Visto desde arriba Estas son sus botas ¿Un charro que va a abrazar ¿Un charro que va a abrazar Y se ve en sus hombros? ¿No? A lo mejor Aquí está Una niña también Y quizás por acá Se ven sus trencitas ¿No? Bueno Así Imagínense a varias personas Ustedes los están viendo Desde arriba No necesariamente son niñas y niños ¿Verdad? O sea Son personas así en general Imagínense a ustedes En la primaria En los honores a la bandera Todos bien formados Todos muy bien peinados ¿Verdad? En fin Ahí están todos Sale ¿Cuántos niños hay? Veinte Ok Veinte 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 Son veinte Sale ¿De dónde salió ese veinte? Multiplicando La línea de abajo Y la línea de arriba Multiplicando El número de Columnas Y Hileras Exactamente ¿Verdad? La línea de abajo La línea de arriba Las filas Con las columnas Esto es lo normal ¿Verdad? Sale Es lo que vamos a hacer ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Por qué no agarro mi dedo Y digo A ver Este es uno Este es dos Este es tres Este es cuatro Este es cinco Y así me voy Lo puedo hacer ¿No? Pero no es tan Es más rápido Exactamente Esto es más rápido Y normalmente En matemáticas Tiene que ser así Ustedes Deben De Bueno No es que deban Sino es conveniente Encontrar una idea Interesante Para resolver un problema Que no significa Estar contando Uno por uno Las cosas ¿Sale? Todo esto lo van a ver Ustedes en algún momento En un área Que se llama Combinatoria Ya tendrán Ya tendrán Este clase Sobre de eso Son mañas Técnicas Para contar Muchas cosas Pero sin tener que señalar Uno por uno ¿Sale? De hecho En este sentido Había un militar Romano Muy listo Que era Jefe Bueno Era el Le llamaban Centuriones Porque tenían A su cargo Cien personas Cien militares ¿Han visto Ustedes Las imágenes O las películas De los soldados Romanos? No ¿No? No No Bueno Eso es parte De historia También Y yo creo Que vale la pena Que le echemos Un vistazo Miren Vamos a poner Soldados Romanos Antiguos ¿No han visto Estas películas? Películas No Imágenes Sí Imágenes ¿Sí las han visto? Sí Yo sí Entonces En esas épocas En épocas Del Imperio Romano Yo solo en imágenes Las he visto Sí las han visto ¿Verdad? Bueno Hace Más o menos Dos mil años Muchísimo tiempo ¿Verdad? Los líderes Los generales De estos soldados Dirigían A ejércitos Muy grandes Muchísima gente ¿Sale? Entonces Se le ocurrió A un este A un militar A uno de esos Este Generales Construir Una Un cuartito De ladrillo Que solamente Tenía Una entrada Y de aquel lado Una salida ¿No? ¿Y para qué Lo hizo? Pues este cuate Lo hizo Porque Resulta que En ese recinto Cabían apretujados Unos contra otros Exactamente 100 soldados Entonces Le decía A la gente A ver Cuates Váyanse marchando Allá adentro Llenen el espacio Cuando lo llenen Me avisan Y entonces Ya salen Entonces Salían Los 100 soldados Imagínense Hay muchos soldados Solo que no los puedo dibujar 10 por 10 ¿Verdad? 100 soldados Y les decían Órale Ustedes Van a estar a cargo De este cuate Y este cuate Como era una centena Le llamaban Centurión Entonces Fíjense Que inteligente Quien inventó esto No iban a contar Uno por uno Los soldados Lo que hacían Era Les pedían Que se metieran Todos ellos En un cuadrito Los que salían Sabíamos que ya eran 100 Y entonces Ya estaban a cargo De De Otro general ¿Sale? Entonces Les platico esto Porque son técnicas Interesantes Usando la creatividad Digo Este Pues son cosas Que ya no haríamos En estos tiempos ¿Verdad? Pero que si nos ayudan A contar las cosas De manera muy rápida Bueno Pero todo este relajo Es Para que ustedes Recuerden Que hacemos esto Para contar A las personas ¿Verdad? Aquí estoy contando A mis compañeros En la escuela Bueno Pero también Cuando yo quiero contar Cuántas Cuántos mosaicos Hay En una región Voy a tratar De hacerlo así A ver si me sale bien Si veo el piso Desde arriba También Entonces puedo hacer Lo mismo ¿Verdad? Puedo yo contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco cuadritos Cinco mosaicos Piensen Piensen en el suelo De su casa ¿Verdad? En el suelo De algún parque De la escuela Y también vamos a contarlos De esta manera Voy a Ponerlos de color rojo De un zoológico De un zoológico Por ejemplo ¿No? O puede ser La malla De algún zoológico ¿Sale? La ventana La La protección De la ventana De mi casa Que tenga Puros cuadritos ¿Cuántos espacios Tiene la protección De la ventana De mi casa ¿Verdad? Si fuera así O la puerta Entonces yo puedo Contar cuántos espacios Hay Cuatro por cinco Del mismo modo En que cuento Estas personas ¿Ok? ¿Por qué les platico esto? Porque entonces La multiplicación Tiene el sentido Del área ¿Verdad? Lo que está En sus Entrañas Del área Es la multiplicación Cuando yo calculo El área De alguna región Estoy calculando Cuántos cuadritos Hay de cierto tamaño Si cada cuadrito Midiera un metro Entonces ya estoy pensando En la plaza cívica ¿Verdad? Son cuadros De cemento Te dicen Al albañil Oye Pues ponme piso Aquí en este cuadrado ¿No? O en esta región Échame la mano Sale ¿Qué tan grande es? Ah pues son Cuatro por cinco Veinte metros cuadrados ¿Y qué es un metro cuadrado? Un metro cuadrado Es una lápida De esas de cemento Que se ponen En el patio ¿Verdad? ¿Y por qué lo hago así? Pues porque si yo le voy A pagar a los albañiles O los albañiles Me van a ayudar A trabajar con esto Pues yo tengo que saber Cuánto cobran Por trabajar Un metro cuadrado De cemento ¿Verdad? ¿Sí ven cuántas aplicaciones Tiene esto en la vida diaria? No ¿No? ¿Han ido a comprar tela? A veces Sí he visto lugares Donde venden tela Exacto ¿Qué hacen cuando venden telas? Eh Dicen ¿De cuántos metros? Diez por Doce Hace cuenta Exactamente ¿Verdad? Cuando ustedes van a una Bueno A una moda telas A una parisina A un este A una tienda Donde venden tela O venden el hule El plástico Para cubrir las mesas ¿Verdad? Cuando llegan Ustedes les dicen Los muchachos Que los atienden ¿Cuántos metros Los vas a querer? ¿No? Bueno Resulta que el Que el rollo Probablemente Si el rollo Es de doble ancho Vayan a una tienda Y pregunten ¿Cuál es el doble ancho? El doble ancho Mide 1.50 Entonces Si ustedes compran Un metro de tela La compra Simplemente Se refiere A esta longitud Incluso Traen una reglita Los muchachos Que trabajan allí ¿La han visto? Creo que sí Traen una reglita Que tiene metal Aquí en la punta Y aquí también Para que no se les astille Y trae una serie Ahí de marquitas Pues es un metro Entonces Estiran con sus Con sus manos El metro Aquí Lo acomodan Y entonces Le pasan Los tijeretazos Por aquí ¿No? Chas, chas, chas Ok Te venden tu metro De tela Pero en realidad No es un metro ¿Verdad? Es un metro De esta longitud En realidad ¿Cuántos metros Cuadrados de tela son? Es un metro Por un medio Ajá ¿Y cuánto Dejen son? Tres metros Ajáles Esto mide Uno cincuenta Ajá Y esto mide Dos metros Y medio Dos metros Y medio ¿Seguros? Dos metros Y cincuenta Sí Calientes, calientes Están cerca ¿Tres metros? Tres metros Bueno Cuando yo les pregunto ¿Cuál es el área? Yo les estoy preguntando Ajá Exacto ¿Verdad? Yo les estoy preguntando ¿Cuántos cuadritos De estos caben? Un metro y medio ¿No? Un metro y medio Porque multipliqué Uno por Uno Punto cinco Y te da un metro y medio Exacto ¿Por qué? Porque esto es un metro y medio O sea Es un metro Y la mitad de un metro ¿Verdad? Este es medio metro Entonces Si esto mide un metro Y esto mide un metro Uno por uno Es un metro cuadrado Si esto fuese una lápida Del piso Del patio ¿Han visto cómo Construyen los Los este El patio de su escuela Por ejemplo? No No Porque cuando teníamos Clases No 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 Vamos a buscar Para que vean De qué les hablo Miren Que todo dar Me salieron unas imágenes Bien bombas ¿Han visto que así Hacemos las banquetas? ¿No? Ajá Supongan ustedes Que estos cuadritos Son un metro Un metro por un metro ¿Verdad? Ajá Entonces Cuando yo les hablo De un cuadrito Es un cuadrito De estos Un albañil Normalmente Les cobra A ustedes Por cada una De estas piezas Que hace O si lo va a hacer Todo Todo recto Pues entonces Se mide Cuántos metros Cuadrados son ¿Verdad? ¿Cuántos pedazos De estos caben ahí? Sí ¿Sale? Entonces Lo interesante Del asunto Es que En realidad Lo que están haciendo Es calculando área Cuando ustedes Van a la tienda De telas Y compran Cierta cantidad De tela Están comprando La tela por área ¿Por qué? Porque yo no puedo Yo no puedo vender Exacto Yo no puedo vender Este Tela Bueno En este caso Solamente Usan una longitud Pero ya sabemos Cuál es el doble ancho ¿Verdad? Porque hay telas Que nada más Tienen cierto ancho El doble ancho Normalmente Lo utilizan Por la cortina A esto Le llaman doble ancho ¿Por qué? Quién sabe A lo mejor Es el doble De alguna otra cosa ¿Verdad? Pero bueno Cuando compran tela Ustedes están comprando Área de tela ¿Me explico? Cuando ustedes Le preguntan A un albañil ¿Cuánto les va a cobrar Por hacer la banqueta? Les está cobrando Por cada uno De estos cuadraditos ¿Sale? Si todo este Fuera el patio Imagínense Todo esto hecho de cemento Pues son 20 metros cuadrados Si el albañil Me va a cobrar Por ejemplo 500 pesos Por hacer esto Pues entonces Voy a multiplicar 500 por 20 ¿Qué son cuántos? 500 por 20 Son 10 mil pesos ¿Verdad? ¿Cómo dice profe? ¿Cuánto es? 20 metros cuadrados 20 piezas Ajá Por 500 pesos Ah, es que no hemos visto Multiplicaciones De números decimales 10 mil Ahorita las vamos a ver Todavía no son decimales ¿Verdad? 500 pesos Un billete de 500 Por cada cuadradito Y son 20 cuadraditos ¿Cuánto me va a cobrar El albañil? 10 mil 10 mil pesos 10 mil Exacto Solo por hacerlo ¿Verdad? Más el material Y todo eso Bueno Ahí es donde sirven Las multiplicaciones Ahora ¿Por qué les estoy platicando De todo esto? Porque Yo quiero que ustedes observen Ustedes tuvieron problema Con calcular esta multiplicación Porque no lo han visto ¿Verdad? Pero yo quisiera Que no se predispongan Ustedes lo pueden entender ¿Verdad? Lo pueden resolver ¿Está claro que esto Es un metro cuadrado? Sí Sí Para los demás Niñas Niños Sí Ok Muy bien Y entonces Aquí ¿Qué pedazo De lo de arriba hay? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué fracción Es esto de abajo Comparado con lo de arriba? ¿Cuál? Esto de acá ¿Alcanzan a ver? Bueno Lo vamos a pintar De color Vamos a ponerlo De verde Un tercio Se ve Un poco más chiquito ¿Verdad? Algo así como Un tercio ¿O qué cosa será? Medio Medio ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo les estoy diciendo Que aquí mide un metro Y aquí mide la mitad De un metro Pues quiere decir Que como que hace Le está haciendo falta Otro pedazo Estos dos pedazos Juntos son iguales A los de arriba Entonces Este es medio metro Nada más ¿Sí o no? Sí Sí ¿Sale? Esto es medio metro cuadrado ¿Sale? Es solamente un ejemplo Que puede ser Que ustedes lo hayan visto En la vida diaria Si no lo han visto No pasa nada Ya les va a dar curiosidad Cuando vayan a comprar tela O vayan a comprar La carpeta de la mesa De la cocina Porque ya se rompió La mía aún sirve Eso Bueno En mi casa no la cuidaban ¿Verdad? Y cada rato se rompía O le ponían la olla caliente Y todo se quemaba Bueno Ok Vamos a hacer una pausita ¿Qué han aprendido aquí? A no contar Cosas muy grandes De uno por uno Calcular área Muy bien Dos cosas bien importantes ¿Verdad? A no contar cosas Uno por uno No está mal No está mal Pero no vamos a acabar nunca ¿Verdad? Pero es muy tardado Es muy tardado Exacto ¿Y qué otra cosa? A calcular áreas ¿Cómo le explicarían Ustedes a alguien Que se calcula un área? Si llega su hermanito Y les pregunta Oye ¿Qué es el área? ¿Qué les dirían ustedes? ¿Es una parte De un lugar O algo? ¿Cómo tiene que ser Ese lugar? Multiplicar lado Por lado Lado por lado Ajá Eso nos dice Qué tan grande Es ese lugar ¿Verdad? Es el lugar Donde se va a construir Por ejemplo No construir Sino que Se va a hacer Como una banqueta Exacto Pero en matemáticas Cuando hablamos De área Estamos hablando De la tela ¿Sale? ¿Cómo voy a cubrir Yo todo el patio De la escuela? Con una lona ¿Verdad? O lo voy a cubrir Con varios cuadritos En ningún momento Estamos hablando Del ancho ¿Se dan cuenta? En estas banquetas ¿Cómo son los lugares Que ustedes dicen? Es una región Es un lugar Que yo puedo pisar Bueno Aquí no lo pueden pisar Porque está fresco ¿Verdad? Pero aquí sí Yo puedo pisar Este espacio ¿Qué entiendo yo Por espacio? Una cosa es El espacio plano Que esa es la palabra Correcta Es algo plano ¿Verdad? Y otra cosa Es un volumen ¿Verdad? El volumen Ya lo vi yo ¿Ya lo vieron? Excelentísimo En tercer lugar Exacto ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia Entre el volumen Y el área? Que el volumen Es en tres dimensiones Y el área Es en dos Ok ¿Qué quiere decir Dos dimensiones Y tres dimensiones Profesor? Sí El volumen Es cuando le pago A la ¿Qué cosa? Que el área Es plana Y el volumen Es cuando Tiene ancho Largo Y Altura Profundo ¿Verdad? Largo Ancho Y altura ¿Qué me decía El compañero anterior? Ya no lo escuché Es El volumen Es cuánta Cantidad De cosas Le cabe A una A un recipiente Exacto Una cosa Es un recipiente Y otra cosa Es un lugar ¿Se dan cuenta? Recipiente Ahí está Hay platos Exacto Cuando yo hablo De volumen Estoy hablando De cuánto le cabe A todo esto ¿Verdad? Si hablo De un laboratorio Pues ¿Cuánta agua De color azul Hay adentro De estos recipientes? Eso es el volumen Y como bien Decían ustedes Son tres dimensiones ¿Qué quiere decir Una dimensión? Una dimensión No es así Como les dicen En las películas La dimensión Desconocida ¿Verdad? Pues algo desconocido No La dimensión Es algo Que se puede medir ¿Tú qué le puedes medir A este cubito? Pues largo Ancho Y altura ¿Verdad? Son tres cosas Mientras que Cuando hablamos De un área Es bien importante Por eso me estoy Deteniendo A revisarlo Miren Cuando hablan De área ¿Cómo se ven Las figuras? Ya me dijeron Ustedes Por allí ¿Hay vineros De Daniel Carreón De eso? Ajá Son muy bonitos ¿Verdad? Esto es el área El área Es plana ¿Sale? Por eso Cuando yo hablo De una tela Yo estoy hablando De la tela Me estoy fijando Nada más En lo plano De la tela Que lo puedo medir Con dos cantidades En ningún momento Me fijo Qué tan gruesa Es la tela ¿Verdad? ¿Sí queda claro? Sí ¿Qué más Aprendieron Con esto? A dibujar Charros Por arriba ¿Verdad? Vistos desde arriba Muy bien Bueno ¿Todo esto Para qué es? Para que yo les platique Cómo se multiplican Decimales ¿Verdad? ¿A todos nos queda Claro cómo se multiplican Enteros? Sí Sí Sí, prefe Sale Entonces vamos a poner aquí Multiplicación De decimales ¿Cómo va? Sí Multiplicación De decimales Sale Entonces Vamos a poner Una situación Voy a poner Otra vez Los mosaicos ¿Les gustaron Los mosaicos? No A mí sí me gustaron Órale pues Los podemos contar ¿Verdad? Imagínense ustedes Que van a un patio Muy grande Imagínense ustedes El parque más grande Que hayan visitado Y que les preguntan ¿Cuántos mosaicos Usaron allí? Pues si es algo Rectangular Pues pueden multiplicar Ancho por alto ¿Verdad? O ancho por largo Como lo quieran ustedes ver Y ya Calcularon todo Sin tener que ir A marcar Cada uno De los cuadritos ¿Sale? La misma La misma idea De ir a marcar Este Personas ¿Lo hago? Bueno Muy bien Ahora Vamos a pensar El siguiente problema Vamos a empezar Con los problemas ¿Cuántos mosaicos Ven ustedes ahí? Un Dos Tres Ok Ya no me respondieron Tan pronto Muy bien ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo raro De la situación? ¿Por qué dudaron? Porque hay unos Más chiquitos Hay unos más chiquitos Que otros ¿Verdad? Bueno Vamos a suponer Que todos estos Son del mismo tamaño ¿Les parece? Sí Sí Ok Y entonces Que este Pues este Como que está Más chiquito Que los demás Vamos a suponer Que es un mosaico De la casa Y lo que hizo El albañil Es que A lo mejor Cortó Unos mosaicos Los partió A la mitad Y entonces Pues pegó Los pedacitos Allí ¿Qué quiere decir esto? Que aquí En este En el largo Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Y la mitad ¿Cómo se escribe eso En decimal? Cinco punto Cinco punto cinco Cinco punto cinco Exactamente Cinco punto cinco Mosaicos ¿Tiene sentido Que yo lo diga así? ¿Sí? ¿Qué tiene sentido ¿Verdad? Así como yo digo Exacto Cinco pesos Con cincuenta centavos Así voy a decir yo Cinco mosaicos Y la mitad De un mosaico Como digo La mitad De un peso Sí funciona ¿Verdad? Bueno Entonces ¿Cuántos mosaicos Dirían ustedes Que hay en lo En lo alto? Cuatro Cuatro mosaicos Bueno Cuatro mosaicos Exacto Entonces ¿Cómo puedo yo Calcular? Fíjense en la pregunta ¿Cómo puedo yo Calcular cuántos Mosaicos hay Con una multiplicación? Antes de todo ¿Cuántos mosaicos Hay? Veintidós Veintidós ¿Cómo le hicieron? Y yo Mosaico 5.5 Por 4 Ajá Pero si piensan Nada más en la figurita ¿Cómo le harían? Yo le puse Cinco Por Cuatro Y luego Le sumé Más dos Más dos ¿Por qué le sumaron Dos? Porque si juntamos Dos Y cuatro Dos Con Y el otro Con otro Nos dan Dos Exacto ¿Verdad? Los mosaicos En total Exactamente Si yo Si yo junto Un mosaico así Si yo junto Estos dos rojos Y estos dos rojos Se forma un mosaico ¿Verdad? Sí Y aquí también Entonces Aquí ya me dijeron Que hay dos mosaicos Y entonces Los otros veinte Que yo tenía Pues entonces Son veintidós Veintidós Mosaicos Veintidós mosaicos Ok Sale Entonces Pregunta ¿Cómo tiene que ser La multiplicación Para que cuatro Por cinco Punto cinco Me dé Veintidós ¿Cuatro Por cinco? Es multiplicar Normal Y ya luego Se baja el punto Exacto ¿Verdad? Se recorre Dos Recorre Dos Uno Y ya se baja El punto Ok Entonces Si sabemos Multiplicar decimales ¿Verdad? Me engañaron A mí no me han enseñado Aún ¿No? Bueno Muy bien Por eso estamos aquí ¿Verdad? Para ir aprendiendo Sale Entonces ¿Cómo hago esto? Multiplico yo Cincuenta y cinco Por cuatro Fíjense No dije cinco Punto cinco Dije cincuenta y cinco Esto si lo sabemos Hacer ¿Verdad? Sí Ok No sé si lo hayan hecho así Ahí ustedes me dicen Si así se los han enseñado Cuatro por cinco son Veinte ¿Verdad? Veinte Y luego cuatro por el otro cinco Son veinte Pero como el cinco Ya está brincado A las decenas Aquí debo de empezar Desde las decenas ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De dos colores diferentes Sí Voy a poner aquí Cinco por cuatro Y voy a poner aquí Un cinco de color rojo Bueno no de color rojo Para que no se predispongan Un azul Sale Cuatro por cinco Son veinte Ok Y cuatro por el cinco Este azul Son también veinte Pero como el cinco azul No es un cinco Simplemente Es un cincuenta ¿Estamos de acuerdo? Este bribón Está pensando que es un cincuenta Pues sí Es un cincuenta más cinco Cincuenta y cinco Entonces cuatro por cinco Que son cincuenta Son otra vez veinte Pero en realidad Es un doscientos ¿Verdad? Por eso es que no lo estoy poniendo Pero bueno Para hacerlo más fácil La gente lo hace así A mí me salió doscientos veinte Doscientos veinte Exacto ¿Por qué? Porque sumo las columnas ¿Verdad? El cero lo arrastro hasta aquí El dos Lo bajo Dos más cero Son dos Y el dos hasta acá Muy bien Doscientos veinte Sale Ahora ¿Qué tiene que ver esto Con el cinco punto cinco Que yo tenía? Ah pues resulta Que la solución No son doscientos veinte Entonces ¿Qué le tendría yo que hacer Al doscientos veinte? Ella Vickson veintidós ¿Qué le tendría yo que hacer ¿Qué le tendría yo que hacer ¿Qué le tendría yo que hacer Que entonces el cero? Ya no signifique tanto Ya nada más voy a tener Tengo el puntito aquí ¿Estamos de acuerdo? ¿O no quedó muy claro esto? No ¿No? No Otra vez En resumen ¿Cómo se multiplica? Lo vamos a poner aquí ¿Cómo se multiplica cinco punto cinco por cuatro? Pues para empezar Lo vamos a hacer rápido Me olvido del punto ¿Sale? Cuatro por cinco Veinte Cuatro por cinco Veinte Uno a la izquierda Porque me moví a la izquierda Hago la suma Cero Dos más cero dos Y el dos por aquí Y como tengo un número decimal Aquí también va a tener un número decimal Y ya acabé ¿Si se entiende eso? Ok ¿Ya quedó más claro? Sí Órale pues Bueno ¿Quieren un minuto para anotar o seguimos? Bueno Ok Esto es algo sencillo Que se puede representar aquí Por eso lo estoy utilizando Vamos a poner algo un poquito más sofisticado ¿Sale? Entonces vamos a pensar en la siguiente situación Ahora vamos a multiplicar cosas que tienen dos decimales ¿Vale? Vamos a tener uno, dos, tres Cuatro Cuatro punto cinco Vamos a dejarlo hasta aquí Y aquí Uno, dos, tres, cuatro Cinco punto cinco Lo voy a dejar acá Bueno A ver si me siguen ¿Cuál es la idea? Sale ¿Cuántos mosaicos tiene de ancho y cuántos de alto? ¿Se alcanzan a ver las líneas? ¿Cuáles? ¿La cuadrícula? Cuatro punto cinco Muy bien, por ahí ya me respondieron ¿Aquí tiene cuánto? Cuatro punto cinco Vale ¿Y aquí abajo? Cinco punto cinco Ok Cinco punto cinco Muy bien Cinco punto cinco mosaicos De largo Y aquí cuatro punto cinco Mosaicos De ancho Vale ¿Cuántos mosaicos hay? Veinticuatro punto setenta y cinco Ok Por allí uno de los compañeros dice veinticuatro Ok, a ver si ahorita llegamos a esa conclusión Ustedes ya puedan Analizar Ya pueden hacer multiplicaciones Los que ya sepan hacerlo Yo quisiera que Que lo fueran entendiendo Con estas Con estos ejemplos ¿Sale? O sea Que no simplemente se memoricen Cómo se hace y ya Sino que lo entendamos ¿Verdad? Que entendamos por qué Eso es lo más importante de todo Cuenten cuántos mosaicos hay Veinticuatro punto setenta y cinco ¿Se les dio eso? Cuatro punto setenta y cinco Ok, como lo hicieron A ver, por ahí tenemos una respuesta en el chat Ah, levantaron la mano Adelante, adelante A mí se me levantó por accidente Ok, no hay problema Sí Díganme La respuesta es Veinticuatro punto setenta y cinco Ok ¿Qué significa el cero punto setenta y cinco? Imaginen que ustedes llegan a la tortillería Y le dicen al señor o la señora que atiende Oiga Écheme cero punto setenta y cinco kilogramos de tortilla ¿Qué les va a decir? Quien los atiende ¿Qué quiere decir cero punto setenta y cinco? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se lo imagina? Sí Ah, como los centavos Pero en kilogramos Exacto Como la idea de los centavos Le va a dar Le va a dar tres cuartos Exacto, ¿verdad? Qué bueno que sí tienen memoria de eso Son tres cuartos de kilo ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué son tres cuartos? ¿Cuánto es un cuarto? Porque lo partimos en cuatro Un entero lo partimos en cuatro Ok Y cada uno vale Punto veinticinco Exacto, ¿verdad? Sí No lo piensen en kilos ni en pesos Piénsenlo en metros ¿Cuántos son veinticinco centímetros Más veinticinco centímetros Más veinticinco centímetros ¿Cuántas veces dije veinticinco centímetros? Bueno, más veinticinco centímetros Cuatro Cuatro veces, ¿verdad? O sea, la mitad Son cincuenta centímetros ¿Sí o no? Sí Medio kilo Son Este Cero punto cincuenta Kilogramos Son dos maneras Diferentes de expresar lo mismo Entonces Tres cuartos, ¿cuántos son? Pues tres cuartos serían esto ¿Estamos de acuerdo? Sí Cero punto cincuenta más cero punto vinticinco Exactamente Y estos tres cuartos son entonces cero punto setenta y cinco Bueno ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, ¿sí quedó claro esto? Ok ¿Por qué les estoy diciendo esto? Pues porque ¿Qué significaría entonces cero punto setenta y cinco mosaicos? Que hay la mitad y un cuarto Sí, ¿verdad? O sea que agarré un mosaico Lo partí en cuatro Y agarré tres pedazos Tres cuartas partes de mosaico Eso significa ¿Sí o no? ¿Y qué es lo interesante de esto? ¿Cuántos decimales tiene ese tres cuartos? ¿Cuatro? ¿Seguros? Bueno, cuatro pedazos ¿Pero cuántos decimales hay aquí? ¿Setenta y cinco? Dos Punto setenta y cinco Ajá, exacto Son dos decimales Son dos numeritos, ¿verdad? Dos cifras Si los números estuvieran hechos de madera Yo tendría que usar dos piezas ¿Sí o no? Bueno, entonces ¿Por qué me dio eso? Vamos a ver si es cierto Que son veinticuatro mosaicos Y tres cuartos de otro mosaico Pues los vamos a contar Aquí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco Esto es lo que les dije Que no debíamos de hacer, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo Simplemente para comprobar Sale Híjole, me dijiste veinticuatro Ah, espérate Es que Esta mitad Y esta mitad Es uno, ¿verdad? Esta mitad Y esta mitad Son dos Y así me voy ¿Sí o no? Ok Entonces Los de blanco Vamos a ponerlo así Veinte blancos Un rojo Un azul Un verde Y un amarillo ¿Verdad? ¿Cuántos son? Dos veinticuatro ¡Qué emoción! Ya me dio estos Ok ¿Y cuántos sobraron? Ya no alcanzó ¿Entendé? Perdón Dígame Aquí sobró la mitad De uno y un cuarto Exacto, ¿verdad? Ya no tengo más colores Aquí voy a usar Marcatextos Sí Voy a usar este Que a lo mejor Se ve medio café Esto es la mitad Esto que estoy pintando aquí Son estos dos ¿Verdad? O es una mitad Y luego tengo Este que voy a pintar de verde Fíjense incluso en la figurita Ahí más o menos se ve Que estoy agarrando un cuartito más ¿Sí lo ven? Chicuelos ¿Sale? Sí ¿Sí me expliqué? ¿O no me expliqué? Sí Sí Muy bien Ahí está Entonces sí Resulta que sí es cierto Son veinticuatro puntos setenta y cinco Ok Pero otra vez Yo no quiero hacer las cosas así Porque es muy tardado Lo vamos a hacer con una multiplicación Órale Entonces ¿Cómo se multiplican esos dos números? Otra vez ¿Verdad? ¿Sabemos multiplicar estos números? ¿Sí me siguen todavía? ¿O ya me perdí en el espacio? Sí ¿Cómo se multiplican esos números Si no tuvieran punto decimal? Cinco por cinco Exacto ¿Verdad? Cinco verde por cinco blanco Son Veinticinco Y cinco verde por cinco azul También veinticinco ¿Verdad? ¿Sí o no? Profe Así no Porque era cinco Y llevamos dos Ok ¿Cómo lo hacemos entonces? Cinco veinticinco Cinco y llevamos dos Cinco por cuatro Veinte Veinte más dos Veintidós Ok Entonces Esas sí ponen Otro cinco También Ok Muy bien Entonces sí sabemos Multiplicar decimales ¿Verdad? Sí Salen Cinco por cinco Veinticinco Llevamos dos Y luego Cuatro por cinco Veinte Veinte ¿Y cómo agregamos el dos? Se lo suma Entonces ¿Qué ponemos? Veintidós ¿Seguros? A ver ¿Quién se acuerda? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué números vamos a escribir aquí? No No era cuatro por cinco Era cinco por cinco Y le agregabas el dos Ándale Sí ¿Verdad? Entonces Primero nos fijamos en este Cinco por cinco Veinticinco Llevamos dos Muy bien Y luego cinco por cinco ¿Verdad? Y es veinticinco Veinticinco ¿Y dos? Veintisiete Ok ¿Dónde lo ponemos? Al lado del cinco ¿Así? Sí Muy bien Ok Sale ¿Y luego? El cuatro Cuatro por cinco Cuatro rojo por cinco blanco Ajá ¿Cuántos son? Veinte Y pone cero Y agregamos dos arriba Pero este cero Lo ponemos aquí ¿Verdad? Sí Ok Entonces llevamos dos Sale Cuatro por cinco Veinte Veinte ¿Y el dos que llevábamos? Veintidós Veintidós Órale Entonces lo sumamos Bajo el cinco Bajo el siete más cero Que son siete Dos más dos son cuatro Y el dos como no tiene con quien sumarse Es un dos ¿Sale? Ahora fíjense bien Me quedó veinticuatro setenta y cinco ¿Y cuánto debe de quedarme? Veinticuatro punto setenta y cinco ¿De dónde sacamos que el punto decimal debe de ir ahí? Se recorre dos números y se pone el punto Exacto ¿Y por qué dos números? Porque aquí tengo un decimal Y aquí tengo un decimal Y los debo de sumar ¿Verdad? Aquí tengo dos decimales ¿Sí? Sí Entonces por eso tengo dos aquí Y por eso este es el resultado ¿Quedó claro para los que no lo han visto? Sí Gracias Muy bien Ok Vamos a ver si es cierto ¿Van a ser ustedes uno? ¿O ya se aburrieron? No No No, yo estoy apuntándolo Excelentísimo Sale Ustedes solitos van a hacer otro ejercicio Me gustaría que hicieran lo siguiente Que hagan su dibujo Y que hagan la operación ¿Les parece? Sí Bueno, entonces vamos a poner Tres punto No sé si usar el cinco otra vez Bueno, sí Vamos a usar el cinco Y Vamos a hacer esa multiplicación Bueno, a ver Déjenme Lo pongo bonito ¿Cuánto les dije? ¿Tres punto cinco? Sí Ahí está Ahí está Con colorcitos Sale Háganlo ustedes Vamos a dar Un ratitito Y cuando acaben Me dicen Y ya tengo la respuesta Ok Vamos a esperar un minutito A que acabemos los demás ¿Sale? Ya acaba la multiplicación Eso ¿Ya hicieron su dibujo? Sí Tenme un minuto Yo voy por agua y vuelvo Voy haciendo mientras mi dibujo ¿Vale? Bien 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 Cuando acaben los demás que no me han dicho que ya acabaron, me avisan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto les dio de resultado? Yo, profe. Adelante. Me dio 8.75. 8.75. Muy bien. Eso es lo que nos tiene que dar. ¿Por qué? Fíjense cuántos mosaicos hay aquí. Hay 6. Aquí tengo 1 más. 7. Aquí tengo 1 más. 8. Y sobran 3 cuartos. ¿Sale? Entonces, pues si hacemos las operaciones, vamos a hacerlo otra vez como lo hicimos hace ratito. Fijamos este. Cuando yo encierro este número, quiere decir que me voy a fijar nada más en este y me olvido de este otro. Entonces, 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 3. 15. 15. ¿Y 2? 17. 17. 17. Exacto. Y ahora ya no me fijo en este. Ahora me fijo en este. Pero como ya me fui 1 más a la izquierda, ¿verdad? Entonces, tengo que poner el primer resultado aquí abajo. 2 por 5. 10, ¿verdad? Me sobra 1. Llevo 1. 2 por 3 son 6. ¿Y 1? 7. ¿Sale? Entonces, hago la suma aquí en las columnas. Pongo un 5. 7 más 0 es 7. 1 más 7 son 8. Y otra vez, como tengo un decimal y dos decimales aquí, dos cifras decimales. Entonces, aquí debo de tener dos cifras decimales de derecha a izquierda. Y entonces, el resultado son 8.75. Y sí, coincide con este relajo que tengo aquí también. ¿Vale? Entonces, moraleja, es muy importante. Sí. Yo también hice un mosaico. ¿Y sí le quedó lo mismo? Sí. Exacto. Muy bien. No importa cómo lo hagan, ¿verdad? Bueno, no importa que a mí mi mosaico me quedó... No tengo ningún rectángulo aquí. Bueno, un libro. Yo hice mi mosaico así, ¿verdad? Si ustedes lo hacen así y aquí abajo ponen el 2.5 y arriba el 3.5, no pasa nada, ¿verdad? Fíjense ustedes que finalmente las personas que uno tiene aquí o los mosaicos no van a cambiar si yo los dibujo así o los dibujo así, ¿verdad? Bueno, así o así. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué aprendieron en esta última parte? Aprender a multiplicar números con decimales. Con decimales, exacto. Hacemos uno rápido ya sin dibujo y esto ya se los dejamos de tarea. 2.3, fíjense. Ya no voy a poner el .5. Y 7.1. 8.4 Y 3.9. ¿Sale? Y este ya van a tener a lo mejor que este... Tendremos que indagarlo. Y este es el ejercicio... Plus... Master... Pro... O sea, el más perrón de todos. Que también lo van a poder hacer. Híjoles, ¿verdad? No les he explicado cómo se hace, pero el principio es el mismo. ¿Vale? Aquí ustedes van a llegar a tener un resultado... Con dos decimales, ¿verdad? Aquí también. Estoy poniendo espacios como quien... Le faltan números ahí, ¿verdad? ¿Cuántos decimales voy a obtener en este ejercicio Plus Master Pro? Miren, este... Ya para terminar... Les estoy haciendo preguntas que no les expliqué. ¿Sale? Pero, ¿qué acabo de hacer? Yo les acabo de platicar lo mínimo, lo más pequeñito, lo que ustedes podrían encontrar en un libro, lo que les van a enseñar en la escuela. ¿Sale? ¿Qué es lo adicional que nosotros debemos de hacer? Desarrollar la creatividad, ¿verdad? ¿Qué es lo adicional que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo adicional que nosotros debemos de hacer? Estos dos ejercicios son práctica. ¿Qué es lo adicional que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo adicional que nosotros debemos de hacer? Y quiero que se la imaginen, que lo piensen. ¿Cómo serían los mosaicos? ¿Qué quiere decir punto 27 en un mosaico? ¿Qué quiere decir punto 4 y punto 9? Punto 5 está fácil. Es la mitad. Ya me lo dijeron. Órale. Entonces, ¿qué quiere decir lo demás? Hay que pensarlo y hay que investigarlo. ¿Sale? Lo más fácil. Métanlo a Google. ¿Qué significan los números con dos decimales multiplicados? Y lean. ¿Qué hay por ahí en la red? ¿Sale? Les puede dar una idea. No sé si yo les voy a dar la siguiente sesión. Probablemente, ¿verdad? Si por ahí me parece que ha de haber tenido algún problema el maestro anterior. Entonces, es muy normal. Este trabajo nosotros lo hacemos gratis. Lo hacemos con mucho gusto, con todo el corazón para ustedes. Que son los niños más adelantados de México. Entonces, vale mucho la pena hacerlo. ¿Sale? Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Permítanme unos minutos. No se vayan. No se vayan. Gracias. Por favor. Gracias por ver el video.